bendiciones miren es muy probable que el gobierno tenga enemigos este acontecimiento de que cortaron unos cables que le daban le enviaban la luz a la pista de aterrizaje bueno todavía es que aquí se debe dar una explicación verás convincente satisfactoria y lógica debe de darse una explicación de qué sucedió aquí y debe dicho sea de paso redoblarse todas las medidas de seguridad en todos los aeropuertos del país porque es muy probable que este gobierno tenga enemigos peligrosos enemigos que están dispuestos a lo que sea hasta sabotear hasta cometer actos terroristas hasta no se sabe qué cosa aquí aquí los organismos de seguridad del estado tienen que hacer una investigación exhaustiva si tienen que pedir permiso al mosai real y tienen que pedir colaboración con el al mosai real y si tienen que pedir colaboración a la silla y revivir la kgb y pedirle colaboración que la pidan pero evidentemente que nosotros estamos en un país donde hay mano negra donde hay manos oscuras tratando de boicotear una gestión esto no es casual el presidente estaba recientemente fuera del país o está y digo está porque esto se pasa por youtube probablemente ya haya llegado en el momento que ya está viendo este vídeo y muchos funcionarios del gobierno tengo entendido que venían en un avión que no pudo aterrizar es uno fortuito eso no fortuito definitivamente hay manos que están siendo afectada con las decisiones de este gobierno y esas manos probablemente están actuando en contra del gobierno del estado y de la nación yo creo que la seguridad en este país es muy débil a que este país está lleno de ladrones robando por donde quiera donde quiera que usted es un parroquiano que le quita un celular una gente que va en un carro y nadie dice nada la policía no lo recupera a propósito de eso estamos haciendo una serie atención a la policía nosotros vamos a dar con los ladrones de los de celulares con muchos ladrones de celulares porque estamos estamos investigando y vamos a recuperar varios celulares lo vamos a recuperar definitivamente sin la ayuda de la policía de verdad lo digo porque este país está lleno de ladrones de gente sin piedad pero también en este país hay muy poca seguridad recientemente al aeropuerto internacional de las américas a la pista de aterrizaje entró un extranjero un carro eso nos puede suceder en ninguna parte del mundo solamente en rd porque no hay seguridad hermano yo creo que estos aeropuertos deben de redoblar la seguridad yo creo que los aeropuertos deben de tener cámara en todos los lugares en todos los lugares que sean de riesgo no podemos dejar la luz de la pista de aterrizaje en manos de perverso que puedan venir a boicotear un vuelo a boicotear una cosa que cuando un avión vaya a aterrizar le apaguen las luces yo creo que los organismos de seguridad del estado yo creo que deben de reforzar sí yo creo que el gobierno tiene enemigos y están cobrando aquí hay gente peligrosa es probable que aquí próximamente se cometan actos para desestabilizar este gobierno se conviertan se cometan actos vandálicos de vándalos que yo no sé no lo puedo calificar no puedo decir de dónde viene no puedo decir quiénes son pero que están siendo afectados con este gobierno bueno ellos están tomando la decisión de enfrentar el gobierno como una vez lo enfrentó enfrentó en colombia pablo covar al gobierno colombiano y se hacían todos los tipos de actos en contra del gobierno entonces yo creo que está llegando la hora de que todos los organismos de seguridad del estado se reúnan y se pongan vigilantes mis amados hermanos vigilantes porque aquí hay gente perversa que quiere boicotear esta gestión de gobierno aquí hay gente aquí hay gente perversa que están tratando de sabotear esta gestión de gobierno hay que decirlo y este gobierno vulnerable porque un gobierno donde donde un aeropuerto venga y se apague la luz entonces dígame dónde está la seguridad si en los aeropuertos no hay seguridad donde hay seguridad en este país entonces yo creo que ahora de que los organismos del estado se reúnan el dni compañía por acciones para identificar los enemigos que tienen que tienen varios enemigos tienen pingües enemigos que están obrando en la oscuridad y que van a boicotear van a boicotear y a boicotear y a boicotear cosas entonces este gobierno tiene que prepararse para enfrentar desaprensivos para enfrentar delincuentes que durante años han vivido aquí robándose todo y que ahora quizás 20 se le está metiendo mano y van a enfrentarse al gobierno entonces mis amados hermanos qué pasó en el aeropuerto yo creo que una explicación que este país merece que se le dé boicote terrorismo delincuencia la delincuencia todo el terrorismo delincuencia pero fue un acto de robo de robo porque me tengo que robar esto o fue un acto vandálico para boicotear o hay manos criminales detrás de este acto yo creo que el gobierno tiene una papa caliente bendiciones yo creo que el gobierno tiene un acto aquí lo que me lo hice